Nos vamos a ir rápidamente hacia Mar del Plata, en donde está ya el invitado con el señor Fabián Pérez. Vamos a charlar un rato largo, a ver en qué anda, si está entrenando, si se mantiene, si disfruta de la playa, si qué está haciendo el señor Martín Leiva, quien ya se suma con nosotros a charlar aquí a 3x3. ¿Qué haces Martín? ¿Cómo va? Buen día. Hola Leo, ¿todo bien? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. En ese orden, lo que dijiste vos. Entrenando. ¿Cuál es el primordial, entrenando o la playa? No, entrenando. Hoy vengo, hoy entrené ya a las 9 de la mañana. Hoy tuve que hacer un poquito más corto porque me había comprometido con Fabián. De hecho, ayer me mandó mensajes para que ya nada más. Porque tenía un teléfono viejo tuyo, y dije, te juro, te juro. ¿Te hiciste el mismo? No, y dije, no me contestó, digo, no me contestó. Y a la noche, digo, no me contestó. Y estoy buscando, y no era ese teléfono, era el que estaba abajo. Ah, mirá. Capaz que se lo mandé a otro Leibar. ¿Al de las joyas? La Leibar joyas se lo mandó. Claro, claro. O las galletitas Leibar. Pero te mandé el mensaje y me contestaste. Sí, te contesté más tarde. Pero ya me estaba durmiendo. Igual que empiezo así, agarro y arranco temprano. Entreno, me estoy manteniendo, la verdad que sigo, sigo con ganas, sigo jugando. Y después arranco la playa, como dijiste vos. Estoy con la familia, disfruto a la tarde un poco de playa. Tratamos de no ir tan temprano, porque hoy, por ejemplo, esta semana, Fabián, la verdad que es privilegiado. Les tocó una semana de 30 grados, así que impresionante. Y bueno, tratamos de no ir tan temprano por el sol. Y después ya nos quedamos hasta las 6 y media, disfrutando un poco con la familia. Sí. Viene alguien y te pregunta, Martín, ¿te retiraste? Si me preguntan, me retiro. No, no estoy retirado. Es el título de la nota. No estoy retirado. Sigo entrenando para eso. De hecho, comentaba Fabián que opciones aparecieron. En diciembre me llamaron de Chile, Marcelo Macías. Justo tuve, ya me había comprometido con un campus que hice en Concordia, que salió espectacular. Y no pude ir. Peñarol mismo me llamó en su momento. Hablé con el presidente Alejandro Amoedo. ¿Y en qué quedó eso? Me dijo que me iba a volver a llamar. Y bueno, es evidente que después fueron por otro lado. También me mandaron un mensaje de San Martín preguntando cómo estabas, si tenía ganas. San Martín no, mi amigo más no buen día. ¿Cómo estás para Chile? Yo le dije que sí, tengo las mismas ganas y pasión. Lo que pasa es que hoy elijo. Hoy estoy en esto de elegir. Y elegí estar con la familia a Cámara del Plata y a partir de ahí decidí hacia dónde. Pero estoy tranquilo. Estoy en paz. Pero con las mismas ganas de siempre. Bueno, digo esto porque no es fácil. No es fácil. No tenés pasión por lo que hacés. Lo hacés de toda la vida. De un chiquito. No es fácil de un día para el otro dejar de jugar. No, no. Para nada. Más. No quiero usar la palabra. Pero esto de la pasión es lo que te moviliza y lo que me movilizó siempre. Esto es lo que yo estoy entrenando y me gusta lo que hago. Sé que ya estoy en las puertas. Estoy golpeando para nada. Pero me siento con ganas a pesar de la edad. Físicamente estoy impecable. Esto también es lo que me motiva. Porque si vos decís me levanto y no puedo entrenar y me duele toda la rodilla y eso, lo otro. Yo digo, hoy estoy impecable. Entonces es como que me da un plus para decir, bueno, quiero seguir jugando. Claro. Un poquito más. Disfrutar de esto que es lindo veo los partidos y siento que puedo estar en la cancha. Eso te iba a preguntar. ¿Qué ves cuando veo los partidos? Cuando vos decís, a ver, juega fulano, me engañé sin hacer nombre, ¿no? Yo podría jugar ahí, podría hacer eso, podría estar. ¿Hacés ese tipo de comentarios? Sí, no. No me comparo. No, no, por eso. Siento que puedo estar. Yo terminé jugando en Boca en una final y estaba la parte de todos los jugadores. Siento que puedo seguir aportando algo adentro de la cancha. Me pongo a pensar, me pongo a pensar, mirá, juega este o mirá cómo está la liga o mirá a este equipo. Siento que puedo aportar de donde sea o lo que siempre hice. En función. Lo que pasa es que, bueno, por ahí es lógico que piensen que con 43 años, pero soy impecable. Lo mismo pensaba Boca y terminamos jugando en una final y terminamos jugando en la final y terminamos jugando en la final. No, y que hay varios jugadores, ¿no? No, no lo trae, qué sé yo. La vuelta de Juan Palo Cantero a Ferro en un equipo donde está Daniel Tintorelli. Que no son jugadores jóvenes, pero están, realmente se ve que son profesionales 110% porque se han cuidado, han estado bien y llegar a esta edad a jugar a un buen nivel. O sea que hay jugadores que, bueno, no quiero meterme en el caso de Al Thornton porque como NBA hay, pero tiene 40 años, la edad tiene igual. O sea, hay jugadores en nuestra liga, Fede Marín, y rinden bien. Sí, 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 por eso me veo bien, pero bueno, también digo que estoy en paz y por eso en esto de la elección elegí acá a Mar del Plata para estar con mi familia y estoy bien. Pero bueno, estoy con ganas todavía. Estás con ganas de seguir. ¿Y ves mucho básquet? Veo, veo básquet y te he ido a la cancha a ver a Peneróbal. Por eso te vi a la cancha, yo te vi. Pero el otro día no fui. No, no fui porque era muy tarde, perdón. Preferí quedarme en mi casa. Claro, claro, ¿qué llamo? Hola. Que ponga los partidos más tempranos para que le iba a pedir a la cancha. No, no, pero... Sí, hacerme la gama, dale. Por favor. Por favor. Así es porque va a cenar temprano y eso. ¿Qué fue eso? Porque a las 6 y media yo estaba casi durmiendo. Y está grande, ¿viste? Y es que me levanto 7 y media o 8, ya arranco y no paro. Y no paro y tengo mucha energía. Y los chicos y todo. Ayudo mucho a la mujer, a Diana, que hoy está contenta porque después de tanto tiempo de estar en casa y hacer la comida, hacer sentarme. Eso es... Le debo tanto a ellas que... Se encargó tanto de los chicos que hoy estar del otro lado. A veces la veo en el sillón y digo... ¡Epa! No, nada, ¿qué? ¿No me dijes todo? Ya te fuiste para el otro lado. No, no, no. No abusés. No, no, no. Pero bien, estamos contentos. Chicos. Martín, decías que ves mucha liga. ¿Qué liga ves? ¿Qué te parece de tu experiencia, de tu recorrido? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Qué te parece lo que se está viendo en los campos de juego? ¿Qué liga ves? Y veo ACB, veo... ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué liga ves acá? No, no. Digo, ¿qué liga ves que se está jugando en este momento acá? Igual la otra respuesta que acabas de dar me gusta también, ¿eh? Te dejo bien porque fuiste al hueso directamente. ¿Qué liga veo? Y veo que... A ver, que por ahí bajó un poco el nivel. A veces veo que no se juega con tanta ciencia. El jugar dinámico a veces hace que eso baje un poco, que la ciencia no esté. Por ahí, por lo que sea, ¿eh? Por personal. No demerezco a nadie, sino que digo que... Que hoy, con el énfasis de jugar rápido, veloz y en pocos segundos, por ahí se perdió eso que antes había. La ciencia de jugar, de para qué jugar, en qué momento. Un 2 por 1 al final del cuarto. El no tirarla en 20 segundos para quedarte con la última pelota. Y seguir con esa vorágine que nos separa. Entonces veo por ahí eso. No digo que está bien o está mal, ¿eh? Solo estoy diciendo que es lo que veo. Me preguntaste qué es lo que veo. No, no. Después, cada uno dirá, me gusta, no me gusta. Estoy feliz jugando de esta forma, no. No, vos decís que es algo que discutimos, hablamos, ¿no? No, no discutimos, pero lo tenemos que discutir, lo discutimos también. A mí no me disgusta la manera nueva de jugar, o lo que el mundo está para el lado que va el mundo, ¿no? Es lo más interesante que el mundo es lo más interesante. Pero sí digo que tenés que tener los jugadores y el material indicado para ese tipo de juego. Porque todos quieren ser los Warriors campeón de la NBA. Sí, bueno, todavía Peñarol parecía que lo era. Cuarto y tres puntos de primer cuarto, todos las tiraban, todas las metían. Buenísimo. Pero no todos tienen el material. Y después me parece que también lo que tiene que, para mí, y esta es mi opinión, obviamente, lo que tiene que haber es un plan B. Porque cuando te escautean, o cuando la pelota no entra, que muchas veces puede pasar, que es el mismo equipo que metió el otro día, creo que el 17 triple, como Peñarol vaya al próximo partido, y en el primer tiempo vamos a meter 10 triples de los 20 que tiró, meta tres. Entonces tiene que haber una especie de plan B, que no jugar siempre de una sola manera, ¿no? Eso es lo que a mí me parece, que yo a veces veo, en equipos que después no encuentran otra respuesta, porque tienen solamente como filosofía jugar de esa manera. Sí, sí, también, este, y hoy Peñarol, después de meter un 61% creo que fue, en total. 17 triples. Bueno, 17 triples. Hoy, después de meter 17 triples, igual el siguiente partido, juega de la misma forma, 17, era 3, 4, 5, 10, y sigue de la misma forma. Para mí tiene que haber un equilibrio, como decir, bueno, mirá, no metimos tres triples. Bueno, ahora juguemos de otra forma, hagamos un pick and roll, porque la pelota baja al rol. Creo que es un poco así, como que el confundirse de esa forma, porque no todos tienen el personal para jugar rápido, no todos tienen el personal para tirar de tres, no todos son muy bien, puede guardar. Sí, 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 pero no importa, es un equipo que marcó una tendencia. Y no todos pueden jugar de la misma forma. Hoy lo que veo, Kim ya está por arriba del resto, en esto de jugar equilibrado, con un Robinson que está muy bien. Claro, eso, y con este jugador que saben que en el momento que está mal el equipo, que no está funcionando, la lámpara que juega de Robinson y él está respondiendo, un equilibrio entre el juego interno de Tachavec y afuera también. Bajirani. Bajirani. Entonces, yo creo que eso es lo que vos estás hablando por ahí del plan B. Pero bueno, bueno, por algo pienso también estar primero. Sí, con una derrota. Una derrota, una derrota sola en 16, ¿no? Creo que son 16 presentaciones que tiene Kim ya. Record de 16-1, sí. Bueno, en 16, entonces por algo son el mejor equipo que estaban en la fase capa. Recién hablabas y comentabas de lo que extrañabas dentro de la cancha, el jugar, el entrenar, estar en competencia. ¿Qué pasa quizás con la parte no tan linda del profesional que también tiene el básquet, el tema por ahí de los viajes muy largos, de la incomodidad, de no estar en tu casa tanto tiempo? Digo, ¿son cosas que también se extrañan a pesar de que no sea lo lindo que tiene la profesión? Hola, buen día, Iso. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Digo. Le iba joya. Me dejé terminando a ustedes. Escuchá, te hicimos propando. Falta que venga Mirta Alegrán y diga acá atrás. Escuchá. Sí, por eso dije esto de, yo estuve un año solo, la temporada pasada, solo. Iban y venían y yo también tenía dos, tres días libres y me venían para Cámara de Plata. Y a mí me costó bastante, por eso cuando al principio de la nota dije, hoy elijo. Yo no sé si estaba preparado para irme diez meses a otro lado de vuelta solo, pero ahora son cuatro o cinco meses. Sí, me podría ir tranquilamente y me gustaría, me encantaría. Se hace tedioso y a mí después de tanto tiempo que toda mi familia, por eso te digo, agradezco a Diana y a mis hijos también. También, porque ellos nunca pusieron un pelo y siempre me acompañaron y estuvieron. Y sí, fue el motor que me movilizó a seguir jugando. Y el año pasado, o la temporada pasada, me costó un poco. A pesar de que estaba re cerca, ¿eh? Pero bueno, nada. Se hace tedioso a veces y igual, yo creo que la cabeza también tiene que estar un poco fuerte. En eso, si no, si no, no puedes decidir a otra cosa. Martín, te pregunto por lo que decía recién de, ¿ves ACB, ves NBA? Obviamente la respuesta, me imagino que si te pregunto por ACB me vas a decir que te gusta ver al Real Madrid, que te gusta ver a los equipos de arriba. Pero, ¿qué mirás de ACB? ¿Qué es lo que te gusta mirar? Y después te pregunto también por qué te gusta del NBA. Mira. No, me gusta no solo ACB, sino este... La Euroliga. La Euroliga. Perdón, ¿eh? No, no, igual estás en cuadro todavía. Ah, está, estoy bien, porque no quiero... Estoy viendo los 5 centímetros de este lado y los otros a ver para qué. Pero vos mirá acá, vos mirá acá. Acá no, este es previo. Mirá acá qué es lo que te ha sucedido. Escuchá, eh... Te gusta la Euroliga, decías. Sí, sí, me encanta Euroliga. Se juega otro básquet hermoso. Me encantaría estar en el Final Four de Euroliga. Obviamente sí lo ves a Facu, porque a Real Madrid, mejor dicho. Facu está en un nivel superlativo y me encanta verlo al BBS. La velocidad que incluso en esa liga fue a otra velocidad, tiene otra marcha. Sí, lo habíamos dicho. Me encanta eso. Así que... No, no, trato de ver mucho Euroliga cuando puedo. Y NBA veo, depende, depende. Tampoco cualquier partido. Otro básico. Sí, no, ni hablar, ni hablar. Pero, ¿tenés alguna preferencia con respecto a NBA? No, 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 trato de no ver con alguna preferencia. Me encantaría que salga campeón de vuelta en Golden State Warrior. Lo veo difícil, pero, por ejemplo, vi al francés, cómo se incorporaba en la liga. Pero, bueno, es más que totalmente... Quería ver los... Veo un poco, el otro día vi Los Ángeles Clippers, cómo se terminaron amoldando después de tanto... Que parecía que no, ¿no? Con la barba y todo el repertorio, ¿viste? Pero, no, no, trato de no tener... Trato de ser objetivo. Nada, eso. No tengo preferencias en particular. Está muy bien. Gaita. ¿Qué cosa... Perdón. Más allá... Sí, no, todo bien. ¿Qué cosa más allá de lo que dijiste, de la que elegís o tratá de elegir? ¿Ponés arriba de la mesa hoy si viene un equipo? Viene un equipo del fondo, ¿no? Falta poquito tiempo para que cierre el libro de pase, digamos, y que no sea por lesión. Porque también puede pasar, ojalá que no le pase a ningún jugador, porque las lesiones para los jugadores profesionales son complicadas. Pero vamos a suponer que antes del 5 de febrero vino mi equipo y te dice, Martín, tenemos una ficha libre y queremos venir. ¿Qué es lo que pones? El lugar, la posición en la tabla, el dinero que te van a pagar, un poquito de cada cosa. Este... O decís, no, 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 igual tengo ganas de jugar. Bueno. Perdón, buena pregunta. Creo que no me puse a pensar eso. De hecho, la idea principal era venir a Mar del Plata y jugar en Peñarol. por cosas no se dio y sabía que Peñarol iba a estar peleando a Río por presupuesto conozco a todos los que algunos son amigos, los que ponen plata los que no ponen o los sponsors y todo si, porque acá se habla mucho de básquet si cruzan en la calle acá vivís y respirás básquet todo el tiempo entonces te encontrás siempre con alguien y sabés cómo están las cosas entonces yo sabía que si venía Peñarol iba a estar no sé si clasificar incluso Peñarol quizás la meta máxima era entrar en la post temporada sí, entonces estaba dispuesto a eso porque quería terminar quería jugar un año más acá en Mar del Plata que me vean mis hijos Felipe, mía Felipe está con esto todavía que va a jugar papá va a jugar un poquito más porque un poco se lo digo también y él por ahí me quiere ver es el que menos me vio jugar y nada yo veo que disfruta además de gustar básquet entonces por eso te digo buena pregunta porque no 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 me puse a pensar eso más que por ahí el el jugar esta última etapa sí, yo pensé que ibas a terminar jugando o que por lo menos esta temporada ibas a jugar en Peñarol no, pero sí o sea, tené la decisión tomada de vivir a Cámara de Plata sí, sí, sí claro y digo estás instalado y digo bueno teniendo en cuenta que digamos tampoco el presupuesto de Peñarol iba a ser uno de los ocho mejores presupuestos de la Liga Nacional allá de que ahora haya metido un par de de recambios y conociendo la vida interna de Peñarol tampoco para cualquiera sí porque es un equipo que está acostumbrado a ganar las presiones son más allá del equipo que tenga son diferentes a las del resto es un caso similar salvando la distancia a lo que le pasó a Atenas de Córdoba y bueno entonces ahora reforzó estamos en otra etapa Peñarol ya ganaron un partido seguido ya ganaron un partido seguido llegó la Ginestra metieron un par de jugadores importantes para la Liga en el momento difícil de la economía pensé que iba a poder jugar en Peñarol por eso te preguntaba digo mañana viene un equipo al fondo de la tabla les queda una ficha libre y dice che tenemos esto podemos llevar a Martín Leiva ¿qué hace Leiva? analiza la oferta la descarta en poco tiempo el hecho de jugar es más fuerte que el hecho económico o el hecho de hacer una buena campaña no, no hoy veo todo 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 con la las ganas que tengo de jugar hoy veo todo con Altsani y a colación de esa pregunta viene primer partido Martín Leiva ¿en cuánto soy 5 fules? con la ansiedad que vas a tener de jugar espero que no me maten los jueces ya últimamente el año pasado me mataron el año pasado te alquilaron me alquilaron igual no, yo no digo que no soy la candidata no dije nada no dije nada pero me alquilaron había muchas cosas que ya viste está cortino y ya el defensor ya se tira antes y los jueces compran compran todo compran mucho el año pasado yo hablaba con los entrenadores y veíamos las situaciones y había cosas obviamente me lo gané también no digo que no tampoco soy el Leiva que era en otro momento que me respetaba mucho más todo esto está en el contexto yo lo único que yo le decía a los jueces lo único que quiero es disfrutar y jugar nada más así que yo igual tenía un tiempo para que yo le decía ¿cuánto puedo jugar? 15 minutos 20 como mucho ¿qué te jode estar 15 minutos? ¿para qué me cobras todas las faltas a mí? ¿no hace falta? ¿entendés lo que pasa? no me bajes el promedio de mil minutos ya no parás que es igual me voy a ir yo no entraba en el primer tiempo entraba cuatro minutos ¿qué juego cuatro minutos? nada más en el primer cuarto o segundo cuarto te digo cuatro minutos juego ¿qué te molesta cuatro minutos? ¿tanto kilómetros te pasa en cuatro minutos? pero bueno había jueces que estaba todo bien y había otros que no te interesaban bueno y también siguiendo la pregunta de este tipo de preguntas hablás con aquellos jugadores que vos tenés sos compadre de Paolo tenés una buena relación con Matizande jugaste y fuiste compañero de Adrián Boccia todos jugadores de una enorme calidad de un enorme talento todos selección argentina en algún momento todos pasaron por el básquetbol europeo y digamos estuvieron o están en una situación similar a la tuya porque después fueron recontratados por un equipo de la A a su de Adrián siendo digamos referente de Boca y va con su proyecto de jugador de vida Rosario con su familia para jugar en lo que fue su primer equipo o Mati que se volvió a Mendoza o Paolo que no lo contrató regata y no tuvo chance en otro equipo o no las quiso tomar y se retiró ¿hablas con ellos? Sí, me encanta el prólogo que hacés me encanta el prólogo hacés un prólogo tremendo para la pregunta me encantó ¿vo viste todo lo que dijo para decirme hablo con ellos? Sí, hablo con ellos hablo con ellos Sí, hablo mucho con Paolo de hecho constantemente a veces en los bajones que yo tengo hablo con él y me saco un poco de todo con Matías también hablo pero también lo de Matías fue una decisión de vida también y a Mendoza lo de Adrián también fue una decisión de vida de decir no me puedo más yo creo que pasa por ahí porque yo creo que Adrián jugó el año pasado las ganas de jugar al básquet si hubiera un equipo en Liga Nacional ahí en Rosario encantadísimo no lo hubo y por eso estuvo en Provincial en Torneo Federal que después ascendió y lo mismo Matías incluso Matías teniendo un hijo creo que estuvo todo el año el hijo afuera es complicado voy un poco a lo de Iso que decía es complicado el tema de estar lejos de la familia y a veces llega un momento que decís ¿qué priorizas? es lo que me decías vos recién ya se te dice ¿qué priorizas? y bueno se prioriza muchas veces la familia porque también el que se retira lo podés decir bueno Paolo cuando dijo me retiro dice estoy me sacié dejé todo yo que sé otro como yo que digo estoy en paz estoy en paz pero querés seguir jugando pero quiero seguir jugando entonces digo diga lo que diga cualquiera es difícil sacarse el 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 jugar esa adrenalina no la vas a tener en otro lado el ir a entrenar el viaje el ir a entrenar vos sabés que tengo un amigo de Europa mirá a este punto tengo un amigo en Europa que jugué con él en León no importa el nombre entonces me dice vos sabés que hablando de esto de retiro y me dice vos sabés que me retiré y te juro que la primera semana no sabía en qué hora irme a bañar ¿cómo no sabía? si no sabía porque yo me bañaba después del entrenamiento o sea que el entrenamiento era su referencia era su referencia entonces vos decís esas cosas que o bueno no se bañaba nunca pero no importa al margen yo lo que te quiero decir es que hasta ese punto nosotros era el Roña Castro el tipo un crack y nunca me pareció sucio un señor pero digo me decía no sabía en qué hora iba a bañarme en qué me baño de lo día a la tarde a la noche por día entrenabas a la noche y se bañaba y ya se iba a su casa iba de tapas y se dormía ¿entendés lo que te quiero decir? entonces hasta ese punto es difícil algo que hiciste toda tu vida la rutina la adrenalina esa de ir a jugar un partido la ansiedad el cosquillo en la panza el dolor de panza el marco la gente yo tuve la suerte también de ganar cosas el ir por eso ir por más entrenar y tener un propósito decir pero bueno también se termina y lo entiendo también y por ahí no lo encuentro nunca más en mi vida hoy estoy enfocado también en esto de los campos que la verdad que me fue bárbaro y ahora tengo un par de campos más ahora en este año y me gusta también entonces es difícil encontrar eso que uno tiene por eso yo te decía a vos ¿hace cuánto haces esto? y tener esa pasión como el primer día es algo que es muy lindo es algo que no es que ahora en el caso mío como vos me lo planteaste antes de la nota que me lo dijiste me tratábamos la tanda yo lo disfruto desde otro lugar y lo disfruto de otra manera yo me divierto mucho haciendo lo que hago me divierto o sea es más está mal lo que voy a decir pero yo no lo tomo como un trabajo lo tomo como una diversión por la que me pagan hacerlo y lo digo de verdad porque me puedo quedar así horas me puedo y vos decís ¿cómo laburas tu equipo? y qué sé yo y disfrutá y si viste vos decís si supiera que disfruto no estarías diciéndome eso viste ayer por ejemplo los pases que es algo que me encanta el jugador a dónde vas a ver si se va parece que tenés 70 horas si que tenés esto que lo otro ayer me va a ir un amigo que no tiene nada que ver con el básquet que es un amigo toda la vida del primario y la secundaria que bueno lo seguimos viendo y qué sé yo y me dice ¿pero qué contrataste un CM? le digo no pero no estás en Mar del Plata le digo sí y hoy pusiste la noticia esta de que se van dos jugadores él ni los conoce pero me sigue en Twitter porque me sigue me dice ¿pusiste a qué hora estaba? le digo estaba comiendo y justo me llama fulano de tal y me dijo ya está hecho después me llamó el otro y me dijo fijate que tiene está mal esto y estaba ahí y yo lo disfruto entonces el disfrute es algo que no cualquiera lo tiene no es tan fácil conseguir en el laburo en el trabajo y que no te cueste eso es importantísimo eso es lo que yo creo que es lo que te moviliza a seguir a levantarte a las 7 de la mañana y decir bueno hoy que hago uno contra uno un web esto lo otro y a la noche el partido esto y después a la noche twitter porque me encanta los pases el tema de los pases ¿viste? nada la verdad que te felicito encontrar eso te felicito y en el caso tuyo ¿no? en el caso tuyo son momentos de bajón ¿no? ¿cómo surgen? ¿qué pensás? ¿por qué te viene ese bajón? porque tengo ganas porque tengo ganas de estar entreno a la mañana ¿viste? y a veces me pregunto entreno a veces entreno solo porque tengo hacer gimnasio correr tengo una rutina de todo de tiro de lo que sea y a veces en algún momento por ahí en algún momento me dicen ¿para qué entreno? a principio de temporada me iba a correr me iba a correr porque necesitaba salir necesitaba toda la energía que tengo toda la energía que tengo necesitaba que la gente dejaba a mi hija en Alem en el colegio uno de Alem y me iba a correr ahí a Varese y le contaba a Marco que se iba hablando con Coco con Marco y le digo no sé para qué corra pero voy y corro yo qué sé qué puede pasar pero me sacaba me bajó un poco viste 30 minutos seguido me bajaba viste a veces fría de la mañana y en ese momento de frío yo digo para ti creo que corro pero porque me gusta porque siento que me siento con ganas porque querés estar preparado viste y eso también es que busco después si no se da no se da ojalá que se dé pero si no estoy bien estoy estoy en paz nada es un momento de bajón y ahí cuando estoy muy bajón y hablo con Pablo hablo con gente me parece que tengo que hablar con el psicólogo ¿no? Martín recién te escuchaste hay un psicólogo deportivo Gustavo Mena está Gustavo Mena escuchando que está mal porque esto es secreto secreto profesional pero me decía no lo conozco Martín pero es excelente lo que está diciendo respecto a las sensaciones cercanas al retiro para que veas que está prendido Gusto también y obviamente debe haber alguno más entre los 7 8 que nos miran Gustavo te puedo contactar un poquito porque no estoy contando la vuelta después después te pasamos el contacto Martín no te preocupes ahora te escuchaba con todo esto que mencionabas y todas tus respuestas y medio como que jugás con el retiro jugás porque decís no quiero pero entreno pero me pregunto el por qué no sé qué y quizás es una pregunta no quiero que suene ni agresiva ni que voy al fondo de tu cabeza pero me intriga mucho realmente si en algún momento te sentaste a analizar la posibilidad de decir bueno me voy a retirar a ver no sé si funciona de esa manera creo que cada uno hace el cierre a su manera algunos le llega otros dicen la verdad no quiero entrenar más estoy fundido otros dicen hasta acá llegué es mi último año y juego no sé qué y tampoco te estoy retirando pero en algún momento te sentaste con vos mismo apoyaste la cabeza y dijiste che y si me retiro si a medida que pasa el tiempo pensás si este año no estás jugando pensás como que ya estoy cercano al retiro lo que pasa es que es raro ¿no? viste esto de de un poco la palabra no existe ningún otro laburo existe jubilado pero te jubilás a los 65 70 años acaso joven entonces decís yo me siento joven también porque físicamente como dije antes estoy bien entonces es una lucha interna de lo bien que me siento con que hay algo que sí que hay que hacerse cargo y también estoy bien con esa palabra pasa que por ahí mirá Leo yo el año pasado que también tardé ya hace varios años estoy tardando en elegir hacia dónde voy viste el año pasado fue Boca me contrata tarde viste lo decía tanto a Boca te juro que yo se lo dije a Gonzalo hasta soñé que me contrataba a Boca dos veces y yo creo en eso al final se terminó dando no se terminó dando en ese sueño que salíamos campeones con Boca pero bueno estuvimos muy cerca estuvimos muy cerca sí y y lo cení y lo decía y se dio y este año pensé lo mismo porque yo no estuve abierto a otras situaciones yo pensé lo mismo digo bueno voy a Mar del Plata me instalo con la familia Peñalor es el lugar también por lo que siento yo hay clubes en la liga que siento mucho uno Boca porque soy fanático del club voy a la cancha y todo y el otro Peñalor porque esta ciudad un poco me agarró incluso tengo un hijo que es más platense entonces como se puede decir porque no hay mucha gente me atrapó me atrapó me acobijó me acobijó esa es la palabra me acobijó chao gracias por todo me acobijó la ciudad me acobijó Peñalor y todo entonces me siento parte del club también entonces como que cuando decía bueno vamos por esto estoy un poco así vamos por esto por esto y después como que se dio vuelta no surgió entonces se volvió a barajar y es lo que me pasó durante el año yo dije también me llamaron de la liga argentina también me llamaron del torneo federal quería que juegue acá en unión en unión en Kimberley a mí me presta la cancha a la mañana Kimberley y si no a 11 unidos está tremendo sí está divino el club estuve hace poco increíble el laburo increíble el laburo es el mejor club en estructura increíble tiene 6 canchas tremendo y la cantidad de gente que va a jugar en todas las actividades voleibol pelote al sexto bajebol femenino natación son buenos en natación vole son buenos junto con otro club más chiquita de acá tiene hasta gimnasia lo que tenía Ferro esos pozos eso tiene pero bueno no importa a lo que iba entonces voy a Kimberley y pasa uno vas a jugar el torneo federal con nosotros ya que estamos en la cancha entonces eso también hace que sigan preguntando por mí sigan estando en la boca de algunos entonces digo eso me hace también me motiva a decir bueno me gustaría jugar un poco más y son te respondí perdón Leo no 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 pero es que toda respuesta está bien y toda respuesta no se puede no se puede responder mucho más desde mi lugar porque son tus sensaciones y es como meterme un rato en tu cabeza nada más así que sí claro la respuesta está y siguiendo con un poco con este momento de terapia digo una recién Fabi mencionaba toda una generación que más o menos tiene toda la misma edad habló obviamente de vos de Pablo Espinosa de Pablo Quinteros de Adrián Boccia que si bien está jugando Liga Argentina también por ahí quería alguna otra revancha dentro de lo que es el ámbito de Liga Nacional y también está un poco complicada con la palabra porque no sé específicamente cuál es el término pero si pensás que el ambiente del básquet tuvo una actitud de por ahí reconocer poco de todo lo que le había dado esa generación al básquet argentino a ver si si te entendí perdón hizo a ver si me podés repetir porque digo se me viene algo a la cabeza primero y digo quiero entenderte bien hacia dónde hacia dónde vas digo si consideras que el ambiente del básquet fue no sé si decirle ingrata ¿a qué te refiero con el ambiente? clubes equipos dirigencias digo hinchas hinchas en general el mundo del básquet en general de que hoy una generación con jugadores importantes para la historia del básquet no esté dentro del ámbito del básquet hablando jugando dentro de la liga nacional digo no sé si es poco agradecido el término de no darle nuevamente injusto puede ser la oportunidad de darle nuevamente la oportunidad para que sigan jugando y son a ver vos decís porque a mí no me dieron la posibilidad de seguir jugando o porque por ejemplo esos chicos que nombraste vos que nombró antes Fabián no están en el deporte en el básquet desde otro desde otro ángulo desde otro laburo desde otro ¿a eso vas? no, no ¿cómo jugar? ¿cómo jugar? no, no no sé si es injusto no sé hay a ver son elecciones yo qué sé hay hay técnicos que por ahí quieren dirigir gente joven y les parece que la gente grande los puede boicotear no sé boicotear boicotear es difícil es más duro digamos ¿hacer Camariz? no eso es peor todavía no, no es como son más rebeldes o ya tienen una digamos una estadía ya tienen una experiencia o por ahí también no no te puedo creer se nos fue ahí están uno mayor no aceptaría que lo saquen dale, dale, dale Martín justo se les cortó un cachito que por ahí uno mayor no aceptaría que lo saquen en la cancha lo saquen en tres minutos o en cuatro por ahí no sé por ahí que un joven es más doce que pueden controlar a veces los técnicos necesitan controlar todas las situaciones porque son el líder porque también por muchas cosas porque además del líder son los primeros que están en la mira los pueden echar entonces digo por ahí tienen miedo y es más fácil controlar a un joven yo creo que por ahí lo veo por ese lado como hay técnicos que sí dame un tipo grande porque necesito que me ayude en el vestuario yo creo que Ramela lo hizo acá en Peñarol con Marín por ahí vení necesito esto en el vestuario no sé yo no si son cada técnico con eso tiene como una especie de librito un manual cada uno lo va manejando como quiere pero puede ser eso pero entendí la pregunta de María Sondú porque ella preguntaba como que a ver si sentían como una especie de es injusto retirarse de esta manera y no dentro de la cancha o es injusto tal o cual cosa con el jugador que tanto le ha dado al básquetbol porque estamos hablando de jugadores que tienen una catarata de títulos Bob, Matizán de Pablo Quintero Adrián Boccia bueno nada que han pasado está bien pero siguen siendo elecciones en este sentido sí claro que sí yo qué sé por ahí Paolo yo hablo con Paolo y si hubiese jugado un año más en regatas si hubiese tenido la posibilidad hubiese jugado un año más y no haberse por ahí retirado de esa forma por ahí eso a lo que vas yo también podría haber dicho mira llegué a una final con Boca y me retiro listo ya está claro hasta acá llegué y quién iba a decir que no fue una forma espectacular de retirarme esto pasa por cada uno pasa por las ganas que tenga uno de jugar y siguen siendo ahora vos me decís por ahí no sé se me vino a la cabeza eso lo que te dije por respecto a los técnicos por ahí los técnicos buscan gente joven o gente grande que tienen miedo o por ahí piensan que tiene más energía el joven no todo el mundo cree que los más grandes tienen más energía en el caso de Fede Fernández optó por un jugador veterano porque entendía en el caso de Juan Pablo Cantero porque entendía que necesitaba uno para que frene un poco tanta energía entonces lo contrata a Juan Pablo Cantero bueno con todo lo que sabemos que sabe Juan Pablo con la pelota está claro obviamente Juan Pablo Cantero puede hacer el mismo trabajo físico que hace el tucule dema o el tonto hispano o el ruso o vétiga no, no lo puede hacer ahora ellos pueden tener el talento o la capacidad que tiene Juan Pablo Cantero de manejar el ritmo de un partido no, no lo pueden hacer entonces quizás el entrenador vio por ese lado y buscó un equilibrio del que hablábamos antes y esto es lo mismo y ahí es donde yo te doy la derecha y digo son elecciones así como ustedes también tienen elecciones para elegir cierto tipo de situaciones me parece que los entrenadores también obviamente que no te lo voy a hacer igual la pregunta pero obviamente si querés seguir siendo jugador porque sos jugador porque no te retiraste y tenés el espíritu de jugador ¿te ves en otra función una vez que pase eso? ahora que estás con los campus sí me veo también me preparé para eso en esto que me decían yo soy líder coach estudié para eso y también acciono en mi persona también en todo esto y también estudié gestión deportiva entonces me veo más para ese lado coordinador gestión me veo en esa faceta soy también técnico pero tengo en Evatré todo pero no sé si me veo dirigiendo hoy te ves más como Diego Logripo que por ahí como victoriano W Gutiérrez sí porque me gusta armar esto de los campos me encanta armarlos me encanta llevarlos a diferentes ciudades con la marca mía que es modo bestia el armé y el estero todo entonces digo me veo en ese lugar estoy con un par de procedimientos también que ojalá salen bueno vos sabés que acá necesitamos felicidad así que si querés disfrutar tu marca con unos marguitos no te vamos a comprar mucho podemos hacer igual falta Martín falta falta un emprendimiento más que lo charlamos en alguna entrevista después de un partido que es el del estandapero no sé si te acordás sí me acuerdo sí me acuerdo es verdad falta esa no lo veo no te enojé no lo veo ¿no? ¿cómo que no? es un tipo muy histriónico pone buenas caras habla mucho ¿cómo que no? dentro del está bien pero tendríamos que buscar que él haga un estandap dentro del rectángulo del juego el primer estandap adentro de una cancha de basket y vestido de jugador es novedoso es novedoso es diferente es algo que no es algo que nunca se vio y no se va a ver parece no está perfecto está perfecto este ¿cuál es tu rutina hoy? ¿de qué laburar más para seguir estando en la actividad? no, no en todo primero no bajar físicamente ¿estás con el mismo peso? sí, sí, estoy con el mismo peso primero no bajar físicamente en lo aeróbico anaeróbico porque más allá del básquet que lo haces no es lo mismo cuando corres no es lo mismo pero en ningún momento ni a los 20 ni a los 30 ni a los 40 no es lo mismo el tener el ida y vuelta con la pelota de básquet 5 contra 5 y en competencia no es lo mismo pero sí trato de no perder la capacidad la capacidad aeróbica o anaeróbica que tiene el básquet más que y estar firme físicamente que eso es lo más también es más importante las piernas y eso te lo da el gimnasio más allá de y vas mucho al gimnasio sí, sí, sí voy al gimnasio tengo una rutina y toco todos los músculos los instrumentos toca todos los instrumentos ustedes chicos no nos queda mucho tiempo estamos cerrando ya de a poquito este programa se nos pasó volando esta última hora no tengo uno más pero bueno tenés uno más bueno dale con la última dale con la última y ya después lo despedimos a Martín ¿qué te dice tu agente? ¿qué te dice Claudio Villanueva? no hablo con Claudio no hablas con Claudio con la duda no querés hablar con Claudio yo no hablo más creo que vino Mar del Plata ni vino Azadán ahí lo tenía Claudio le estoy pasando factura un mensajito me podías mandar creo que vino porque él tuvo mucho que ver también en la construcción de la carrera supongo yo ¿no? sí cada vez que hacía una nota le agradecía siempre no, sí casi siempre no, no yo no hablo creo que me saludé para Año Nuevo y después no hablo más ¿qué es lo que me dice? tampoco hablamos de esto yo me refería puntualmente a qué te decía él me dijo que en su momento cuando esto de Boca llegamos, bueno hasta acá llegamos me dice con el sentido de bueno ya está después no me preguntó si tiene ganas de retirarte o no tiene ganas de retirarte yo le dije que me iba a ir a Mar del Plata y después le dije en ese momento a principio de temporada le digo tirate un porque me gustaría jugar en Peñarol ¿viste? lo que yo tenía lo que les hablé y él comentó se lo comentó al presidente de Amuelo que después me llamó y después nada más no hablé más ¿qué me dice hoy? no tengo ni idea no hablo no le hace bastante está bien está bien pregúntale vos no, no yo le puedo preguntar yo le puedo preguntar sí le puedo preguntar pero digo por ahí él te dio alguna indicación te dijo algo porque yo sé que siempre se involucra con cada uno de los chicos que representan sí siempre estuve involucrado en toda mi carrera fuimos a una sociedad en la cual tuvimos más de 20 años 24 años juntos mucho mucho tiempo siempre hablamos de todo y siempre tratamos de buscar lo mejor mal no nos fue claro mal no nos fue entonces siempre de alguna forma intentamos que sea lo mejor a veces salió mucho mejor a veces no tan bien bueno a veces puede pasar sí, sí, sí pero por eso estoy estamos bien pero no, no se escucha y la última sí es te quedó un gusto amargo con lo de Peñarol ¿tenías muchas expectativas con eso? sí tenía muchas expectativas pero no sé si un gusto amargo no lo no creo que entre en mi cabeza eso o ir a la cancha y decir che, yo podría estar ahí no, no me hubiese gustado sí mucho porque lo decía también pero son elecciones sigo entendiendo que son elecciones y yo en las elecciones no puedo incluir más que en las mías por ti me queda más justo amargo el no haber puesto la pistilla del post que me ha pasado en la final no es justo amargo sino que tampoco ves no está en lo mío estoy agarrando en lo tuyo ¿te aguanto? estoy agarrando en lo tuyo no, por ahí me quedó la espina de querer volver a ganar algo que fue el año pasado con eso estabas sí, sí yo quería hice todo hice todo lo que podía pero bueno no se dio a veces también hay que entender que no se gana todo el tiempo y y haber llegado a una final y lo que la disfruté porque el marco fue tremendo fue tremendo la cancha de boca es hermosa la cancha de todo y amé jugar esa esa final a mis 43 años pero el título de nota es no me retiré no me retiré no pongamos no me retiré no, no pongamos no me retiré no ponemos porque la cabeza no lee el no lee directamente me retiré vamos a poner el otro no estoy retirado ah no, dijiste que no dijiste que no dijiste que algo con no no, no algo sigo siendo jugador esto negativo sigo siendo jugador esa es la palabra sigo siendo un jugador de abajo lo que pasa es que muchas hay otros artículos que dicen todavía me siento jugador y automáticamente se retiraron así que quizás la frase que tiró el gaita puede ser para cambiar un poco yo no soy cabulero pero reconozco que hay un montón de gente que trata de no de no hacer lo que hicieron otros vamos con esa vamos con esa frase dale vamos con esa me gustó vos que decís y son mala mía te tiré hizo te tiré hizo igual está bien le dijiste la primera seguiste hizo y estuvo muy bien ya después cuando metiste el tilde en la voz con y son ahí patinaste un cachito no importa está perdonado mala mía mala mía yo sé que es con n pero viste tiró hizo no que hizo está todo bien hizo está bien hizo está bien en mi familia me hizo toda María claro ah bueno entonces María perfecto igual hizo un nombre precioso hay que usar hizo un duque el nombre completo es muy bonito a mí me gusta a mí me gusta el nombre yo a mi sobrina yo le digo María Sol porque me encanta el nombre a mí me dice Leandro Marcelo escucha la sobrina de Pérez nunca a nadie la conoce por el nombre no sabe ni como se llama quedate tranquilo que la conoce la que no conoce es al tío al tío Martín te mando un abrazo grande Juan Gatti que dice mandale un abrazo grande a Martín profesional tremendo bueno gracias Juancito está fuera Juan Gatti un crack del tipo la hizo bien me acuerdo cuando es un laburador eh pará escucha escucha ¿tenés tiempo? sí dale dale puedo hacer un estándar si quieres en dos minutos escucha Juan Gatti lo conozco mirá escucha estamos con Sergio en boca ¿no? yo creo que Sergio es igual como cuenta pues Sergio es este el hermano el hermano el hermano el hermano entonces Juancito me acuerdo que iba todas las mañanas nosotros nos íbamos a la mañana con el librito sentado a ver a donde se sientan ustedes los periodistas hoy en la cancha de boca enfrente del banco del supremo ¿estamos bien? bueno imagínense todas las mañanas de solo no había nadie imagínate aquí en la momentita no había nadie entonces se sientaba todas las mañanas y todos llegábamos estaba antes que nosotros no sé el entrenamiento era a las 10 por decir nosotros llegábamos a las 9 y media ya estaba Juan todas las mañanas tomaban notas del entrenamiento entonces digo este quien es este quien es la cosa es que entre nosotros este quien es mirá como lo conozco en un momento en esto de los juegos de la mañana de tirar viste que estaba Paolo obviamente Paolo de un lado yo del otro entonces siempre discutíamos quién entró primero porque teníamos por ejemplo llegar a 10 triples del medio por decir una pavada entonces no 10 siempre la típica no yo nosotros nosotros no no puede ser salta Juan ahí le conocí la voz por primera vez y dice fue Paolo acá no hablaste nunca no no lo de afuera no existe así lo conocí a Juan después me da cuenta que es un crack y es tipo un laburador me lo imagino a Paolo me lo imagino me muero te juro me muero no está cargando yo quería ganar a toda costa Viste Paolo jugaba por plata 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 buenísimo eso es una anécdota digna de stand up esa va para Instagram lo sé lo que pasa es que en el stand up tenés que ponerle IVA mucho IVA eh bueno hablamos con Pablo Fábregas o con Fer Sanjiao que te den una mano para prepararlo bien y lo hacemos Martín no pasa nada si lo hacemos y yo te traigo invitado Viste que siempre agarran en los stand up siempre agarran algún salame decís salame decís salame decís salame vos yo acá yo ay yo tenés salame él se daría él si lo agarran de punto no pasa nada hay otro que se enoja yo que me enoja al contrario pero siempre seguime después pero yo tengo el micrófono ahí no te lo presto pero voy a los gritos voy a los gritos pero bueno gracias Bordo si bien estamos estamos un cachito pasado de tiempo hay dos más hay dos más porque hay un mensaje que está bueno en la pregunta la dejaban a través del chat de YouTube y son dale Raúl de la Rosa pregunta en el chat dice ¿qué opina Martín sobre los pivots nacionales y por qué cuesta tanto consolidarlos en la liga? donde la primera búsqueda es sobre un extranjero incluso arriesgándose a errarle en la elección primero yo pienso que que no se labura tanto en la técnica individual viste en los en los pivots parece que que el picar la pelotita y y hacer este back step para atrás step back para tirar y esto lo otro yo creo que que para mí hay que laburar más con la gente con la gente grande y quieras o no en esto que te digo es verdad que evolucionan más tarde o maduran más tarde los pivots más allá de que Argentina no tenga tanta altura y más en un juego que es tan dinámico en el cual pasan los cuatro a jugar de cinco hoy Coco Maenol y en Boca juega tiempo de cinco atrás se juega de fin a un cinco sí exacto entonces ese por ahí es el problema que no se los potencia tanto que no se los trabaja tanto hoy no no hay tantos pivots nacionales que pueden que jueguen el bueno la pelota va abajo el aro y uno contra uno la sacan vuelven cortinan bajan hoy por ahí se les están más en el correr y no tanto en el que también evolucionó el básquet el tiro de frente tiro no solo de dos sino que de tres entonces para mí hay que trabajar más con lo a mí me gustaba el año pasado yo trabajaba no me estoy vendiendo pero digo trabajaba mucho con Nico Burgos que ahora está en San Martín que puede ser un lindo proyecto si entiende que el básquet pasa por otro lado también tiene mucho talento bueno Martín gracias por ¿cómo? y la otra había dos igual ya están se pasaron si igual no pasa nada por el mismo precio no pasa nada no un mensaje está mal lo que voy a hacer porque a mí no me gusta pero lo voy a leer para no tener reproches después mi vieja mando un mensaje mi vieja que cuando vivíamos en Bahía durante mucho tiempo era de las personas que más rechazo tenía desde la tribuna hacia tu persona que te ha pasado en tu carrera y lo hemos hablado en otras notas y ha dejado me acuerdo algunas respuestas muy interesantes contra ese tema mi vieja que se vino a ir a Capital hace un par de años dice decile a Martín que tu vieja lo ama vea como se dio vuelta dice que tu vieja lo ama y lo quiere ver jugar con su garra a mí no me gusta porque es personal pero bueno me dice por favor léselo y bueno mi mamá ¿qué voy a hacer? ¿cómo se llama tu mamá? Sabela le decimos Sabela 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 te mando un fuerte abrazo un beso te quiero mucho y espero espero que me veas nada sí sé que paso del amor al odio en dos segundos ¿cómo te pasó a Campeñero? y en otros clubes y en otros clubes en concor en estudiantes concor es lo mismo pero bueno yo qué sé cuando juego yo doy todo y por ahí eso para el otro lado no está bueno pero para el lado del club que vestís la camiseta es importante es bien así que nada mandale un beso enorme ¿qué cocina rico tu vieja? la fogliatella tremenda no tremenda fogliatella salada que es como si fuera una masa de pizza pero en capitas con longaniza española mucho pimentón pimentón dulce ¿de dónde es? ¿para cocinar eso? no, no es vallense es vallense pero viene de la mi familia muy extraña y viene una tradición que ella adoptó de la familia de mi viejo de la abuela de mi viejo sería qué bueno me encanta cocinar y me encanta ¿te gusta cocinar? sí ahí está hacemos un programa de cocina con Chapu y Leiva Chapu ¿también le gusta cocinar? Chapu Dios Chapu es más de encender fuegos es más de encender fuegos Chapu y se nos fue se cortó el satélite no le gustó en una época se decía se cortó el satélite no le gustó la idea de la cocina sí algo ha pasado con la conectividad allí en el Rondi Rondi Catering dijo me están cortando el curro y claro sí dijo no se metan en mi ruro están hablando de cosas que me están quitando trabajo bueno a ver si los podemos recuperar antes del cierre y si no ya vamos cerrando de a poquito este programa de 3x3 con muchísima gente realmente muchísima gente conectada agradeciéndoles a todos por su compañía si aún no están suscriptos al canal les pedimos que lo hagan si a ver ahí estamos dice Pérez todavía no lo no lo tengo no los tengo en el previo pero decía si aún no están suscriptos al canal de YouTube nos dan una mano muy muy grande haciéndolo si no le dieron like a la transmisión que creo que venimos bien ¿no? y son hoy muy 61 likes ahí en la transmisión me gusta que muchos hayan ayudado para el título de la nota sepa que están todos contratados para venir a escribir uno contra uno web.com nos dan una mano también en la web tiraron el sigo activo sigo listo para jugar estoy listo para jugar digo me gustan todas las opciones así que los vamos a tener en cuenta pueden mandar su currículum por trabajo gratis claro a uno contra uno si no no ahora si ahora si ahora si los tenemos y no se escuchaba Martín la cantidad de gente que tiró títulos para no poner no estoy retirado me encanta eso está bueno porque interactúa con la gente para porque es verdad cuando vos decís no estoy retirado la mente no es no lee el no y dice estoy retirado entonces digo esas cosas es muy importante para mí el hablar el dejar está sacando el dejar bien los títulos viste estoy listo para jugar me gusta como título para la nota me gusta me gustó me gustó mucho sigo activo también pero estoy listo para jugar creo que es mejor incluso que el que había propuesto Pérez y si no cocinamos no María hacemos 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 el programa tenemos tenemos uno a la cocina con Martín si el titán cocina me gusta el titán cocina me gusta es un buen nombre llamativo este es nombre de cuenta de Instagram no el titán cocina el titán cocina está buena pero no solo asado cocino cosas elaboradas me gusta hacer sushi por ejemplo hago sushi no sé si a todos le gustan mirá vos con con el alga nori todo lo enrollás toda la pelota aparte no es que le pongo batata frita arriba hago diferentes cosas te estoy diciendo con salsa de mango claro lo que pasa es que me lleva todo un día es ingrato el laburo del sushi man es ingrato es re ingrato aparte de cortar todo detallado todo delicado pero si andás si andás necesitando poner foco para calmar ansiedad es espectacular sí no sé la verdad no sé no sé que trato hago cosas trato de hacer cosas y no me estoy vendiendo porque a veces Diana me dice te vendé todo el tiempo no lo que pasa es que trato de preguntarle lo de boca claro me dice cómo vas a hacer ahora para calmar tanto y no paro no parás y a veces estoy acelerado a veces el pivot que no se raspa cocina igual no es sushi man es sushi titán entonces claro titán sushi no sushi titán me gusta más sushi titán porque el sushi man es el que prepara el sushi así que sushi titán queda muy bien acá me llega uno que dice cocina con leibadura uy no me gusta me gusta me gusta laborar con la masa madre hago panes con masa madre viste que en la pandemia viste tanto el aislamiento el aislamiento hizo explotar la masa madre por todos lados yo soy rival tuyo pivote yo soy rival tuyo pivote y yo sé que vos estás hablando de esto cuando te vio tomate la la masa madre no pasa nada le digo ahí si querés hacemos algo juntos te invito a comer a casa no tengo ningún problema una chosa cocinar volaba los platos yo volaba los platos escuchá en esto de 5 cuando fui a jugar al metro en uruguay yo ya veía los primeros partidos me cagaban a trompar también pasa por un tema de bueno me voy a enfrentar con leibald pivote argentina no importa no quiero ponerle yo el contexto pero ponle el contexto que vos quieras entonces parecía que todos buscaban esa rivalidad y era peor me cagaban a trompar entonces llegó un momento un partido jugaba Johnny Slider en ese equipo era el 5 era el leñador de las praderas era el que te miraba y ya te dolía ya decía ah a vos imagínate a un perimetral de un metro ochenta bueno entonces digo esto me lo tiró Diana esto te lo voy a decir me dice ¿por qué no probás de otra forma? tirale flores algo como por ejemplo te das cuenta no sé siempre los peoros tratan de rústicos pero somos más que eso viste cosas así entonces fui no me acuerdo que le dije le diste un beso ¿qué hiciste? no, no fui y le dije me encanta jugar con vos al final sin nosotros los equipos no funcionarían no saldrían no sé algo así y el tipo me miró te juro que no me pegó en todo el partido no me pegó en todo el partido ¿y hiciste la psicológica? no, cambió la forma de verme pero estoy sorpreso no vendría mal esto de de cocino después a Horacio a Horacio Belge me acuerdo también estoy tirando anécdotas dale, dale Martín Horacio Belge jugaba en Argentino en junio y era posta yo a Horacito yo lo veía en ferro justo en ese momento claro era el héroe sí, pero después fue de cinco sí, fue de cinco cuatro o cinco y lo bien que movía ese Horacio era tremendo esos cuatro o cinco que te daba gusto verlo que miraba solo siempre no sé que hacía un pique para acá no a la onda de Luis Escola pero este tipo siempre estaba bien parado entonces yo le digo Horacito estamos mañana en Argentino voy bajamos él baja a defender nosotros atacando y me acuerdo patente me acuerdo era de la rural jugaba en la rural sí, sí, sí y le digo Horacio un placer jugar con vos pero se lo dije bien es el único uno de los pocos jugadores que le digo siempre te di jugar para mí siempre fue un placer como jugaste ofensivamente moviste los pies y le estaban haciendo la bandeja no ayudó pero se lo hizo de mala onda y el otro el compañero de equipo que le estaba haciendo la bandeja no paró eso fue durante el partido fue durante el partido no, no digo nunca más nada y me quedé con un cargo de conciencia que digo qué boludo soy Horacio me habrá visto yo no sé si se acuerdan pero Horacio me habrá visto este me hizo la me hizo el cuento al tío el cuento al tío y se lo dije de corazón porque es verdad yo lo vi en Ferro yo tenía 14 años era re joven y verlo y siempre lo veía que me encantaba verlo como jugaba qué barro qué bonito espectacular con esto del mucho en los partidos igual no soy tan así siempre la sé de buscar de ser más duro para lo que poco lo que decís vos no, los cinco tienen que ser duro hacerse respetar era otra época era otra época ahora los pivots hacen sushi sí no digo más nada te das cuenta no me hablo más a Fabián que es lo que me pasó vos abriste el corazón Martín y te respondieron con chistes sí una locura Martín Leva se retira cambia el título ¿cuál le hacía? Rusty sushi estoy listo estoy listo para jugar o hacer sushi va a ser el título entonces hay un mensaje que tengo que leer que dice de acomodar bases en las cortinas hacer una bondiola desmenuzada qué tipazo dice qué lindo gran mensaje gran mensaje ¿cómo se llama? Agustín Montero hincha de Peñarol hincha de Peñarol claro Agustín gran mensaje te habrán sufrido los penimetrales pero yo avisaba pregúntenme a los baques en serio hay otros pivots ¿cómo avisaba? ponía la baliza no es un auto no sos un auto voy a matar viste en esto de que la presión toda la cancha yo a los bases les avisaba porque yo necesitaba que la lleve por ejemplo el año pasado Balvin Franco entonces no sé lo defendía Brucino y yo le decía ojo a la cortina ojo a la cortina yo quería que la lleve a mí no me importaba lastimarlo no quería lastimarlo no me importa yo las cortinas las cortinas las hago más en el 625 para que salgan solos pero en ese momento en el trayecto yo les avisaba a los bases pregúntenme tan garca no era así la cortina ¿entendés? rústico rústico pero no garca sería claro ese es otro título estaba fuerte pero no garca rústico no lastimaba claro no ibas a lastimar no aclaremos eso 5 minutos más y se acaba todo no me gustaba hay algunos que no avisaban ni lastimaban que me vino en la cabeza pero ni lo vamos a encontrar pero no yo avisaba la propuesta no se asfaga pero si jugaba fuerte fue mi función fue eso era eso es difícil martín gracias por este ratazo aquí en el programa que venga lo que venga sea lo mejor para vos para tu carrera para esta última etapa sea cuando sea corto plazo largo plazo pero que sea lo mejor y siempre es un gustazo recibirte aquí en 3x3 un abrazo enorme y éxitos gracias Leo gracias María gracias siempre el abrazo vengo con ustedes los quiero y los veo también cuando pueda gracias gracias por venir yo le agradezco por que haya venido acá al hotel y que se haya bueno estos minutos con nosotros no 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 ah bueno tenés que pasar por suipacha ahí está la oficina cuando vengas cuando vengas a Capital Martín nos avisás Isabela te hace una folia tela para que pruebes si por favor me encantaría bueno bueno voy al programa y la tenés que mostrar voy con tu vieja y que entre con yo entro con el sushi y ella entra con el no mentira sushi con el folia tela no es necesario no es necesario bueno nos vamos cerramos este programa de jueves la verdad nos hemos divertido muchísimo contamos la previa para los partidos para esta noche y tanto pero tanto más hoy tenemos Latinoamérica con Santo Ortega a las 2 de la tarde tenemos a Javi Juárez con Extrapase 18 horas hoy con Gabriel Darrás de invitado también aquí en la sección sin nombre de Extrapase y obviamente todo el contenido donde mando encontrás en el canal de YouTube de Ucuplay nos vamos Galle buena vuelta mañana ya estás por acá sí ya estoy por ahí vamos emprendiendo la vuelta ya el sábado de la mañana tenemos también obras con Olímpico lindo partido a la noche hay Basketball Champions League en obras así que bueno estaremos por ahí viendo un poquito más de básquet claro que sí y yo los espero esta noche 21 a 30 en Playback.tv barra Camino al Garden con la transmisión con imágenes de Boston Miami se viene un partidazo para esta noche así que si quieren verlo y tienen League Pass con Relato en Español allí estaremos nosotros con todo el team de Camino al Garden si no tenés League Pass podés pedir y participar por uno de los 20 pases para poder ver el juego también allí en Playback.tv barra Camino al Garden será hasta mañana chau y que corran todos los demás y nos vamos caminando nunca mejor dicho con el nombre del sur всё gata bag chau chau Gracias por ver el video.